El gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador aplicó un recorte presupuestal de 1.074 millones de pesos entre enero y septiembre al estado de Puebla, en medio de la contingencia sanitaria y las acciones para avanzar con la recuperación económica. En Puebla, 9 de cada 10 pesos que se ejercen como parte del presupuesto provienen del gobierno federal y esta es la principal fuente de recursos para el estado, por lo que esta baja limita los proyectos y acciones que se tienen planeadas.